Se han hecho a radio, miércoles primero de septiembre, y tenemos muchísima, muchísima información. Bueno, a ver, vamos a decirles un poquito de lo que vamos a tener el día de hoy en el programa. Pues el Puebla por fin ganó por la mínima ante el Querétaro. El América empató un 1 con el León, sigue siendo líder absoluto, jugando más o menos, pero ok. Imagínate cómo está la Liga Mexicana, para que el América jugando así sea líder, ¿no? Digo, con todo respeto a la América, pero entonces la Liga está de la patada, ¿no? Bueno, Chivas gana, y pues le da un respiro a Bucetich, pero ¿qué te puedo decir, no? Este Bucetich, digo, ya se sondea mucho a Diego Alonso y se sondea mucho a Antonio Mohamed, ya lo iremos platicando. Cruz Azul empata y Pumas vuelve a caer. Inicia la fecha FIFA, las eliminatorias en todo el mundo. La selección mexicana arranca su primer juego contra Jamaica. Hay sorpresas con el Tata Martino. Llega Santi Jiménez, ya lo iremos platicando. Fórmula 1, híjole, fue una vergüenza lo del fin de semana. O sea, de verdad, para Ripley, lo que hizo la organización de la Fórmula 1. No, 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 o sea, también vamos a platicarlo. Que por cierto, checo mal y de malas le fue. Los fichajes, bueno, con eso vamos a comenzar. Con los fichajes del mercado de Europa, todo lo que dejó, ¿no? Este, qué bueno. Ahorita no entras, ahorita no entras a comentarlo. Este, bueno, antes que nada, saludo a mi querido amigo colega César Martínez. ¿Cómo estás, César? Muy bien, amigo, ¿y tú cómo estás? Muchísimas gracias, otra semanita más. Así es, así es. Y, pues, bueno, pues, esto es, como dicen, es bueno, lo hay que darle, ¿no? Y, este, saludo a la distancia, mis hermanos. Quique Siu, ¿cómo estás, Quique? ¿Qué tal, Memo? César, fichas, a Osval, a Luis, por supuesto, también a Javi en cabina y a Chacu. Un saludo para todos y, como siempre, listos para pasar un buen rato. Y en un momento se va a incorporar con nosotros nuestro estimado Richard Camela y también un poquito más tarde llegará Osvaldo Mendoza. Bueno, tenemos hoy un bonito programa. A ver, vamos a empezar porque si no nos da tiempo. Quiero empezar con los fichajes en Europa. Híjole. A ver. Lo de Mbappé lo voy a dejar un poquito más adelante. Porque es un tema un poquito más largo. ¿Tú estás triste por eso? No, fíjate que es algo que yo decía, ayer leía, bueno, vamos a... Ok, vamos a empezar con el Mbappé. Lo tomé muy bien. Fíjate, vamos a empezar con el Mbappé, a ver. Dicen, y tienen toda la razón. Bueno, ya el Paris Saint-Germain es el equipo más odiado de toda la liga española. Igual decía el porqué. Se llevó a Ramos. Se llevó a Messi. Se llevó el 35% de los derechos televisivos. Y digo esto porque sin esos dos personajes, ya no le rebajaron los derechos de televisión a la liga española en un 35%. Por eso los odia Tebas. Sí, o Tebas los odia, ¿no? Dice que lo peor que puede pasar es un club-estado. Sí. Un club donde no importa el dinero, el dinero es lo de menos importancia, y que se llevan lo que quieren, ¿no? Y yo digo, ¿y el famoso play fair financiero? ¿Qué onda, no? El Jurgen Klopp y el del Bayern Múnich, se me fue ahorita su nuevo presidente. Ah, ok, nuevo presidente. Dijeron que ellos no entienden cómo lo hace el Paris Saint-Germain con el fair play financiero. O sea, compra, 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 y no vende. Entonces, explíquenme eso, ¿no? Hoy, de hecho, vi que Mbappé había rechazado una oferta... ¿45 millones netos? 45 millones netos. Pues, yo, o sea, y tiene todas las razones, Mbappé, o sea, yo no sé cómo un club como el Paris Saint-Germain puede cubrir todas las nóminas. ¿Cuánto gana Messi? Messi estaba, creo que 40, una cosa así. O sea, se iba a convertir mejor pagado que Messi todavía para... Exactamente. ...quiliano Mbappé. Exactamente. Bueno, este, tengo entendido que no llegó al Madrid, o sea, dos razones. La primera, el jeque jeque de París dijo que no, que quería perder por lo menos unos seis meses o un año al tridente Neymar, Mbappé y Messi. Que como que nadie le quiere quitar ese gusto de, en su equipo, ver a esos tres, ¿no? Es que es un trago. Y aparte Di María... Y Cardi... Ajá, y Cardi... Y Cardi estuvo cerca de salir, ¿eh? Sí. Estuvo muy cerca de salir. De regresar, creo que inclusive a Italia. Ajá, pero no al Inter, se hablaba del Milan. Berratti también, ¿no? No, Berratti no. Berratti hace muchos años sonaba que podía salir al Barcelona, pero bueno. Bueno, el caso de los jugadores del París es un tema muy complicado. En lugar de parecer jugadores, parecen esclavos. Sí, no, no, no. De hecho, fíjate, ahí te valgo. Ningún jugador del París ha podido liberarse tan fácil del club. Solamente... Rabiot. Rabiot. No, pero Rabiot tuvo que... Se va a la Juve, ¿no? No, ahí te va. Rabiot tuvo que dejar de jugar seis meses... Así es. ...para poderse ir. Es fue el único. Así es, sí, sí, sí. O sea, de ahí en fuera, ningún jugador que ha querido irse lo ha podido lograr. Ni uno, ¿eh? Ojo con eso. Bueno, así que como club estado, eres mi propiedad. Exactamente. Por eso te digo, o sea, más que jugadores, parecen propiedad del... Pues ni siquiera del club. Del jeque. Del jeque. Mi estimado Ricardo Camilo. Oye, Memo, César, ¿no? Antes que tal, muy buenas tardes. César, Memo, a Javi, allá en controles. Osvalo que en un ratito nos acompaña. Quique a la distancia. Me deja dar rápido un ratito. Que nos pasó un conductor de aquí. Ya en sus multimedios de un programa llamado Enredados. Ya fue todo el comercial, ¿no? Todos los jueves de 7, 8 de la noche. Que sí, este, luego platicamos los jueves, este, si escuchó Tifosis, que nos faltó hablar de esto, que él habla del otro. Entonces me pasó de manera muy educada y cordial, este, una imagen del mercado de transacciones en Europa, de transferencias. Entonces voy a decirlo rápidamente, así resumido, pero para que Miguel Mañera no me diga, no pasaste mi información. Por cierto, tiene un programa llamado también, este, de deportes en el VAR. En el VAR tiene ahí en Radio Vintage. Podemos echar bien el comercial para que vean que no somos envidiosos y pasamos el comercial. Saludos a Miguel Sánchez, si nos llega a escuchar o a ver. Chéquense. Mercado de transferencias, 20-21 de este año. Liga Española, fueron 90, chéquense, 90 transacciones. Gratis se fueron 10. En venta definitiva, 27 y préstamos 53, ¿no? Clubes más activos en todo este mercado de transferencias. El Barcelona hizo 22, llegadas 7 y salidas 15, ¿no? El Atlético de Madrid, 18, ¿no? 6 llegadas y 12 salidas. El Sevilla, el club de fútbol Sevilla en España también, 16. 7 llegadas y 9 salidas. El Real Madrid de Memo, 12, 2 llegadas, 10 salidas al Real Madrid. El Getafe, 6. 5 llegadas y una salida. De ahí el Valencia, el Alavés, el Cádiz y el Real Betis. Clubes con más transacciones internacionales, ¿no? Tu Barcelona, César, tu Barcelona hizo 5 compras y vendió 10, para un total de 15, ¿no? El Sevilla hizo 6 compras, vendió 4, para un total de 10. El Atlético de Madrid, que por cierto, nuestro compañero, está loco, nuestro compañero Miguel Sánchez, le va al Atlético de Madrid. Mira. Sigue esperando una Champions. Se espera sentado. 5 y 5. Y el Real Madrid, 2. 2 compras. Y le dio 7. No, pero ahorita platicamos, pero el Cholo, ¿no? Y ya para cerrar, muchachos, para darle movimiento al programa, ¿qué más tengo? Ah, chicas, ya para cerrar, transacciones con clubes extranjeros en toda Europa, ¿no? En Inglaterra fueron 30, en Francia 9, en Italia 9, en Alemania 8, y así en varios clubes, aparte de Europa, Brasil 2, México 2, Holanda 2. Fueron 67 transacciones con clubes extranjeros en total. Y esto, vamos a decirlo, porque si no me va a matar datos de su programa en el VAR, de Miguel Sánchez de Deportes. Teníamos que decirlo, porque si no me va a decir mañana, ¿por qué no hablo de sus temas? Que lo andamos boicoteando, ¿para qué te lo paso si no lo dices? Entonces, ya muchas gracias, Memo, por haber dado estos datos. No, 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 adelante. Las transferencias en Europa, ahorita que va de la mano con lo que platicamos de Mbappé. Aunque, por ejemplo, de todas formas, de todo, el número que manejaste fue la liga de las cinco grandes, fue la que menos dinero gastó. ¿En España? La española, 250 millones más menos. Esperemos, no pierda, como habíamos platicado en emisiones anteriores, fuerza sin, ya Cristiano se fue hace unos años, Messi ya se va. Sí, yo sigo insistiendo, o sea, por ejemplo, yo no sé por qué la liga española sigue siendo una de las mejores del mundo, si realmente la competitividad solamente se concentra en tres clubes. Sí. A diferencia de una Premier League, que está el Big Six y de repente... Bueno, ¿se acuerdan que hace años ganó el Leicester City, quién sabe cómo, pero ganó una Premier League? Sí, en 2016. ¿Y se acuerdan hace, creo que en el 94, 95, el Black Boom Rovers de Alan Shearer ganó una Premier League? Que por cierto, el Black Boom Rovers está en la segunda o tercera división. No, bueno, te acuerdas, Alan Shearer, yo creo que se deprime de ver eso, ¿no? Pues ven que hoy, bueno, no sé si lo comentamos más adelante, mi amor, ahorita de Premier League, pero lo de Santi Muñoz al Newcastle, pero... Ya debemos platicar. Ya debemos más adelante, pero adelante, mi amor, así esto. No, no, no. Pero cómo interrumpirte, es que, si no, mañana me llevo la regañada de que no damos información. No, adelante. Quique, yo te quiero preguntar, ya hablamos un poco del París, ahora te hablo a ti, ¿qué error cometió el Real Madrid para no llevarse a Kylian Mbappé? No negociar de buena fe, así de simple. O sea, yo siento que el Real Madrid como que entró en una dinámica de... Estos los tengo agarrados, sí, el París tiene necesidad, y yo vengo a ayudarlos un poco en su pena, ¿no? Cuando, a final de cuentas, el que necesita... En este momento, ¿sí? Ya con Messi en la bolsa, sobre todo con Messi ya en la bolsa, el Real Madrid necesita más de Mbappé que el mismo París. Ojo, y que yo siento que, ya lo he dicho, o sea, a mí Mbappé es un jugador que a mí en lo particular me llena grandemente el ojo, ¿sí? Pero acá sencillamente es esta situación. Voy a presentar mi oferta, que fue el caso de los 160 millones de euros. El París sale con la contra, ¿no? O sea, que es básicamente su tirada, ¿no? Su ideal de recibir 220, y es algo que ya habíamos platicado. Entonces, dices, la negociación pinta para que se quede en el medio, ¿no? De 190, pues yo hasta la semana anterior me atrevía a decir que entre 185 y 195 millones de euros hubiera costado la operación. Oye, Quique... No, el Madrid ofreció al París 200 millones de euros el día de ayer, fue su última oferta. Sí, pero es que para ese punto ya lo que hicieron fue, ¿cómo decirlo? Ya fue enojar a los jeques, ¿no? Y eso es algo que comentábamos. Por dinero, por dinero la cosa no iba por ahí. Como dices tú, al final de cuentas el París Saint-Germain se hubiera dado... Se daría por servido, por más que servido, si es que Mbappé logra hacer parte en este torneo de darles la Champions que tanto anhela. Y ya, que se vaya y que se vaya y nada más que nos dejen la prima, ¿no? De la transferencia. Pero acá, acá llegó el punto C en el que vaya a mi parecer, o sea, el Real Madrid siento que no negoció en buena fe, cuando sobre todo, ¿no? Cuando ya empezó a manejar de que el Real Madrid son 170 más variables y ya es la última oferta, ¿no? Sí. Pues ahora sí que solito te estás poniendo tú la soga en el pescueso, si ya dices que esa es tu última oferta, pues ya que te van a estar tomando en serio, ¿no? Entonces, yo siento que si el Real Madrid hubiera, se hubiera encarrilado de que órale, vamos a negociar, vamos a negociar. Te ofrezco ya, va, los cien, los, yo siento que llegando a ese rango que habíamos hablado, cualquier cosa antes de 200 millones de euros hubiera sido un buen negocio para el Real Madrid, obviamente no es mi dinero y, pero estoy consciente también de los, de los números que se manejan entre, entre los clubes, ¿no? Y acá, sencillamente, pues a la primera hora dijeron, no, pues sí, ya, ya les entró la prisa y ahí se demostró, al final de cuentas se redeveló lo que, lo que todo mundo pensábamos en, en, en una instancia. El Real Madrid era, era más necesitado de Mbappé que el mismo, que el mismo PSG. Entonces, yo siento que en ese pecado, en ese pecado es donde llevan la penitencia. Sí, o sea, el Real Madrid, pues instó a su historia, a su prestigio, a que, ay, el París me lo tiene que vender sí o sí, el que, pues te ofrezco tanto y, pues me lo vas a aceptar, pero lo dijo bien Luis en un chat que tenemos en grupo, ¿no? El PSG lo que menos le importa es el dinero. Exactamente. O sea, por primera vez el Madrid hizo, quiso hacer negocios con un equipo más rico que el Madrid. Que no es común. Que no es común, exactamente, ¿no? No, normalmente el Madrid tiene el sartén por el mango cuando se trata de dinero. Y ahorita... Lo tenía, pero desde hace como, yo creo que la última vez que lo tuvo fue hace más de 15 años. Pues todavía hace como 10 todavía lo tenía. Bueno, no, 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 o sea, realmente cuando entran los jeques al fútbol en el Manchester City, en el París, acaba el poderío del Real Madrid y del Manchester United. Desde tiempos de Zlatan, ¿no? En el París-San Germán, yo creo que fue cuando le empezaron a inyectar mucho dinero en Yo creo que un poquito desde antes, ¿eh? O sea, por ejemplo... ¿Con Ronaldinho? No, pues en el 2001 es Ronaldinho, no más o menos. Sí, yo creo que posterior a Ronaldinho porque ya tenían al Pocho a la vez. Cuando llega Betham, ¿no? Ajá, jugó en el París. Sí, pero Betham jugó con... Madrid, Milán y después llega el París. Exactamente, pero yo creo que un poquito antes cuando empiezan ya las contrataciones jugó el Pocho a la vez. ¿Te acuerdas de Pastore también, Javier Pastore? Pastore, sí que se lo llevaron del... No recuerdo qué tipo, pero sí. Del Parma, no, era uno que vestía de rosa. El Palermo, el Palermo. El Palermo, el Palermo. Creo que de ahí se lo jalaron. Sí. Entonces, como que sí empiezan a incorporar piezas... Pero mira, ¿sabes cuál es el gran problema del París Saint-Germain? Su liga. O sea, los jugadores dicen, sí, está chido el dinero, sí, está muy padre que me pagues tantos millones, pero para competitividad... O sea, dices, oye, enfrentas a Loxer, a Lémbia, a Luz, o sea, equipos que no tienen trascendencia a nivel europeo. No figuran ni en Europa League. Es a lo que voy. Exactamente. No figuran ni en Europa League. O sea, los únicos que medio figuran... Mónaco. Mónaco, Bordeaux, ligeramente. El París. León. León. Marsella. Marsella. Y ahorita el Lille. El Lille. Bueno, el Lille, el Bompelier, cuando fue campeón... Y hace siglos el San Etienne con... No, pero hace siglos. Pero hace siglos. Sí, no, bueno, el San Etienne creo que sigue siendo... No, ya no. Es el equipo más ganador de las ligas, sí. Sigue siendo el con once o doce ligas. El jugó Platini, ajá. Pero ahí en el París está una, creo, de empatarles. Sí, ahí está súper. Entonces, digo, al final de cuentas... Y también el dominio que tuvo el León, el Olympique de León también ya... Con un niño pernambucano se esfumó. A ver, acuérdate de León. De Benzema. Creo que... Salió Benzema. Creo que siete, ocho años ganando la liga francesa. Creo que siete. Y llegando hasta cuartos de final, sí, ganó el Madrid, pero... Pero no... Pero no pasaban de ahí. No. Ahora... El más claro es el París. Ahí jugó Chelito Delgado en el Olympique. O sea, a ver, ganar la liga es obligación del París San Germán. O sea, es así como de algo por default que tiene que pasar. Si no lo pasa Pochettino, está fuera. O sea, las copas, la copa de la liga y la copa de Francia también son obligación. Recuerda, perdón, Memo, otro equipo aparte del París que llegó a final. Creo que fue el Mónaco contra el Porto de Mourinho, ¿no? En una Champions. Con The Champs, con Didier de Champs. Y Yoli, ¿no? En el Mónaco y Morientes, ¿no? En el 2004. Ajá. Fernando Morientes estaba en el Mónaco, pero de ahí en fuera... Pues lo que te digo, o sea, al final Mbappé, yo lo entiendo, dice... Oye, yo quiero trascender. O sea, Mbappé no ve a un París de aquí a uno o dos años. O sea, él lo está viendo a ocho o diez años. Y él dice, en dos años sacaba Messi, sacaba Neymar, aquí en el París Saint-Germain. Le da dos, tres años, no más. Y él dice, bueno, yo quiero el Madrid. Es el sueño de... Ya sea, bueno, o sea, equipos de mucha, mucha, mucha tradición histórica. Madrid, Milán, Barcelona, Manchester United, ¿no? O sea, los equipos grandes por historia de Europa, ¿no? Entonces, el París apenas está construyendo una historia. El Bayern Munich. A ver, si lo trasladamos a México, es como hablar de los Tigres. Exactamente. O sea, perdón, pero mucho con el señor. Los Tigres, el equipo grande. Espera, espera, espérame tantito, ¿no? O sea, para ser equipo grande, sostente fácil dos, tres décadas a ese nivel. ¿Me explico? O gana todo en ese nivel. Digo, Chivas, América, Cruz Azul y Pumas. Y hasta el mismo Toluca. Y hasta el mismo Toluca han mantenido en dos, tres décadas el llamarse equipos grandes, ¿no? O sea, Tigres es un equipo de la década. Sí. Como lo fue Pachuca en su momento, como lo fue Santos en su momento. El mismo Santos, el Monterrey tuvo su... Monterrey. Pero lo mismo está pasando en el París-San Germán. O sea, el París está construyendo apenas historia, pero no vas a decir que ahorita es ya una grande. Que fortalezcan su liga. Y eso que dices, Memo, fíjate, ni siquiera el París, desde antes de que contratara a estos jugadores, ni siquiera dominaba como lo platicamos su liga. No, era el Lyon, alguna vez fue el Burdeos, el Olympique de Marsella alguna vez se llevó alguna liga. Ahorita fue el Lille. El Lille. Y en el 2012 lo había ganado con Hazard también. Sí, es más, cuando estaba Ronaldinho en el 2000, 2001, cuando llevó a Europa, el París tampoco era un... No, tampoco. Inclusive jugó con Pochettino. Ajá, con Mauricio Pochettino, me parece. Pero realmente el París no daba... Además, estaba el delantero portugués, también Pauleta, Pedro Pauleta en el París. Realmente no dominaba a París, además, hasta que le empezó a inyectar dinero. Pero sí, como comentamos, sí, la Liga Francesa sí es una... Digo, yo muchos años seguí la Liga Francesa como una liga de formación de talentos. Sí, claro. Para exportar. Sí. Y yo siempre he considerado a la Liga Francesa una gran formadora de talentos de las selecciones africanas. Sí, lo que te digo, sí, las colombianas francesas también. Porque realmente es eso, ¿no? Senegal, Mali, Camerún. Toda la parte, inclusive sur y parte del centro de África, yo creo que se fortalece mucho. Y sabes yo que veo mucho que dices, César, que muchos africanos de ascendencia francesa son los que muchos juegan ahí, militan en esos equipos. ¿Sabes de quién me acuerdo en el París hace siglos y jugaba cuando la Liga Francesa no era tan dominante? El iberiano, el Josh Huea. Ah, sí, sí, sí. En el 95, por ahí, antes de llegar al Milán de Italia. El único balón de oro africano. Ajá, antes de llegar al Milán de Italia, este joven del París se llamaba Josh Huea. Pero creo que en el 94, 95 jugaba. Pero sí, realmente, es como, ¿sabes cómo, Memo, César? Es como si, Quique, como si de repente le inyectaran dinero al Porto o al Benfica. Igual. Y juegas con el río AVE. Inclusive, no me acuerdo si fue este año o hace dos años que sonaba. Y a lo mejor, Quique, digo, si está por ahí y me lo puede desmentir. Lo encuentra, Quique. Y me lo puede desmentir, pero yo recuerdo hace un par de años que iba a llegar un grupo de inversionistas, no recuerdo si saudí o catarí, al, creo que iba a ser, al Newcastle. A ver, Quique. Y que le querían invertir hasta 10 veces más de lo que le habían invertido al mismo Citi. Quique, no sé si por ahí tengas ese dato, pero había sonado, no recuerdo si era un grupo de saudíes o de cataríes que iban a llegar a invertirle una cantidad exorbitante al Newcastle. Ahorita te lo checamos con todo gusto. Pasamos ese dato. Pero, te digo, yo había visto, o sea, si bien es cierto que la historia no acompaña a muchos clubes, el dinero sí. Y desgraciadamente, lo platicabas hace dos o tres programas, que el romanticismo en el fútbol ya se terminó, Memo. A ver, ya no existe quien juegue por amor a la camiseta. No, y claro. No es dinero, pero a ver, pero le va a pasar, yo creo que hasta Messi ahorita, ¿no? O sea, de que, ok, un año en la liga francesa, oye, esto está un poco aburrido, ¿no? O sea, de, no, eso no es un gran reto para mí, o sea. ¿Qué le pasó a Tévez? ¿Saben a qué club le pasó en España? Le inyectaron dinero, creo que un año, entró creo que hasta el Champions, en Málaga. En Málaga. Pero en Málaga, pues con todo respeto, vamos a decirlo, valorando las equivalencias como si fuera el Puebla de España, o hasta más bajo, porque Puebla ya ganó dos ligas. ¿Qué te gusta? El San Luis de España, el Málaga. El Villarreal. El Villarreal, y de repente le inyectaron dinero, entraron a Champions con Pellegrini. El Villarreal ahorita es un equipo, el Sevilla y el Villarreal son equipos que ahorita le están invirtiendo mucho dinero. El Villarreal ganó ahorita el Europa League, ¿no? Sí, y el Sevilla están puestos de Champions. Siempre, y es el máximo ganador de Europa League. Pero tienen a Monchi, que es un gran director deportivo, entonces. Que la verdad, el Barcelona, los se ve de envidiar muchísimo. ¡Eso voy! A ver, Barcelona. Híjole. Sí, a ver, bueno, a por cierto, el Madrid solo trajo a Camavinga. Ajá, del Villarreal, ¿no? Lo quería, este, no, del Rennes. Ah, del Rennes, sí, pero no. Lo quería hacer dos temporadas de Zidane. Dos temporadas de Zidane. Pero, este, nos había dado, va a ser la competencia de Casemiro. Entonces, bueno, es como a futuro, ¿no? Sí, pero yo lo veo un perfil un poquito más como tipo cross o tal vez hasta Modric. Sí, inclusive. Más creativo. Más creativo, bueno. No a Barredora como Canté. Sí, no, no. No, 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 Canté, Sónico. Sí, Canté. ¿Qué pasa con el Barcelona? El Barcelona, deja ir a Messi. No se lo tienes que recordar. Deja, ahí, deja ir a Ilax. A Moriba. A Moriba, bueno. Se va, fue a Leipzig, ¿no? O al Tottenham. Se fue a Leipzig. A Leipzig. Sí, 16 millones. Algo así. Este, ¿tu nuevo día es César Sufati? O sea, ni Coutinho es tu nuevo día. Ni, ¿cómo se llamaba el danés este? Braithwaite. Ah, no. Braithwaite. Que lo trajeron de Leganes, por cierto. Saludos a Vasco. Saludos a Vasco. Y de repente, te enteras, último día de transacciones. Griezmann al Atlético de Madrid en préstamo por 5 millones de euros. Y lees la nota y dice. ¿Compraste a Griezmann en 135, 140 millones? No, 120 pagaron su cláusula. No, pero más variables eran 135 millones de euros. ¿Sale? Y lo vas a prestar en 5 con una opción a compra de 40 millones. ¿Cuánto perdió el Barcelona? El Barcelona ha perdido muchísimo dinero. Espera, espera. Se va a Griezmann. Y traes a un veterano, porque lo digo con todo respeto. Veterano compadre de Koeman. Casi, casi compadre de Koeman, porque tienen 34 años. Que en Sevilla, sí, ha hecho uno, ¿qué otro gol? Pero no, que no es la máxima estrella del Sevilla. No. Y lo traes en lugar de Griezmann. A préstamo también. Dices, oye, ¿no era mejor apostar por la cantera? Casi, casi. Yo si me hubiera traído a alguien del Sevilla, me hubiera traído a... ¿Cómo se llama? El 5 del Sevilla. Un lateral, por derecha. ¿Escudero, no? No, este, argentino. Ah, sí, Lucas Ocampo. Lucas Ocampo. A él. Sí, sí, sí. Yo hubiera apostado más por... Sí, pero te piden un centro delantero. Pero es que se supone que la posición la tienes cubierta con Bradway, con Memphis Depay y con el mismo Kun Aguero, que bueno, está lesionado. Que ya se quedó ahí desde que se va Messi, ya me quiero ir. Y que quitas a un delantero campeón del mundo, que te lo trajiste por 120, 135 millones, y te traes a alguien que, pues si bien es cierto que... Digo, creo que es cumplidor. Es un buen jugador. O sea, creo que es un buen jugador, pero no es lo que necesitas. O sea, es que de verdad... O sea, ok, ya se fue este Bartomeu. Llega a la porta. O sea, y siguen haciendo esto, dices, oye, ya mejor no compres nada, no fiches nada, no cuesta la cantera. Y que te voy a ser sincero, para mí como barcelonista, o bueno, como aficionado del Barcelona, te puedo decir que en estos momentos el Barcelona no es un club top. O sea, en definitiva no. El que realmente te daba las papeletas para ser un club top era Messi. Y que en su momento estuvo rodeado de grandes estrellas, Luis Suárez, Neymar, Xavi, Iniesta, que bueno, desgraciadamente el Barcelona no ha podido cubrir esos huecos con las contrataciones tan... A ver, es obvio que se va Griezmann para bajar la tasa salarial. Era uno de los tres más grandes que ganaba este dinero en Barcelona, ¿no? Pero aún así dices, oye, pues quieres ganar la liga para seguir teniendo derechos de televisión, para seguir apostando a grandes patrocinadores. Y de repente haces esto, híjole, se me hace muy complicado. Quique, ¿cuál es tu opinión del cambio Griezmann al Atlético? Obviamente el Atlético feliz, ¿no? Le gané, ¿no? Dinero. Y aparte me lo regresa. ¿Qué piensas, Quique, del cambio de Griezmann y Luke de Jong? Ahorita, profundito en eso, nada más como detalle, sí fue el año pasado de que se cayó la operación de que el grupo saudí iba a tomar las riendas del Newcastle. Obviamente, pues fue condicionada toda esta situación por lo que fue la incertidumbre, ¿no? Que acompañaba el desarrollo de la pandemia, ¿no? Lo que termina congelando ante... Ahora sí que ya también tuvo factores como la cuestión de que hubo protestas, sobre todo en la cuestión de cómo permitir que una organización que estaba conformada por elementos pertenecientes a una sociedad en donde no se respetan tanto los derechos humanos, como que levantó, levantó mucha ámpula, ¿no? Pero eso sabemos que generalmente no, ya es, en estas alturas no es tanta, no es tanta... No sirve tanto para bloquearse y tiene que ser algo más profundo que eso. Pero en este caso fue en particular más que nada la situación de la pandemia, lo cual le entorpeció que se consumara esa relación. Yo lo menciono esto para que no quede volando el dato, en julio, precisamente el 30 de julio del año pasado es cuando se mencionó esto. Y ahora, respecto de lo de Griezmann, es obviamente una situación en la cual el Barcelona hace bien, el Barcelona hace bien en el sentido de que corta de tajo ya esta situación con Griezmann era un escenario en el cual ni el jugador ni el club estaban a gusto. Entonces, lo que son las cosas, así como yo no me pareció la manera en la que el Real Madrid termina moviéndose en torno a empate, el Barcelona siento que hizo el movimiento sensible en torno a Griezmann, lo pone en una situación en donde Griezmann siento que va a estar contento y corta sus pérdidas. Dice, ¿sabes qué? O sea, ya está dado por descontado que el dinero va a ser, todo pinta a que yo termine con números rojos esta operación, pero al menos le da la posibilidad de recuperar algo si es que Griezmann, como se presume, termine reditando para el Atlético, ¿no? Que lo hemos visto, o sea, han pasado las de Cain con casos como el de Dembélé y el de Coutinho, para mí me parece un movimiento sensible por el lado del Barcelona. Y por el lado del Atlético, pues, negocio redondo, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas, ellos no terminan, se terminan como dirigiendo como los grandes vencedores de todo este drama, porque recordemos cómo fue la situación de que, de igual manera el Barcelona como que quería poner condiciones para que les vendieran a Griezmann hace, en el momento que se realizó la transferencia, recordemos que hasta el Barcelona casi casi quería que se los dejaran con facilidades, ¿no? El concretar la operación. El Atlético dice, ¿saben qué? Sagan ya, terminen haciendo lo que quieran. Y ahora ellos son los que, aparte del dinero, terminan recuperando al jugador, que yo estoy seguro, no tengo duda de que el Cholo Simeone lo va a tomar como su proyecto especial para que le termine rindiendo a un nivel óptimo para su conjunto. Híjole, es que el Atlético lo que dice es... El Cholo... Ah, por cierto, se hablaba de un intercambio con Joe Félix. El Barcelona quería... Que se terminó cayendo. Que se terminó cayendo, sí, por el sueldo de Joe Félix. Sí, eso fue lo que pasó. Es muy alto, ¿no? Es que es muy alto. El sueldo de Joe Félix casi también es de veintitantos millones de euros al año. O sea, para un jugador que realmente no ha ganado nada. No, no, no. Es que a ver, lo compraron en 105. No, 126. Y no me van a decir que en la liga que ganó el Atlético fue total... No, no, pero lo que voy a hacer, al principio el acuerdo iba a ser, este, regresa Griezmann, mandan a Joe Félix y Saúl se iba al Chelsea, y Saúl con ella está en el Chelsea, ¿sale? Héctor Herrera también sonó para la Roma porque querían darle salidas, ¿no? También a los sueldos. No estaba mal, ¿eh? Yo prefiero que sea para la Roma, ¿eh? Sí. Está borrado para el Cholo Héctor Herrera. Sí, con Llorente no creo. Llorente y Coque no. Llorente, Coque y con Ducvia. Sí, no, no. Lo veo muy difícil. Y de repente, híjole, llega en este caso Joe Félix, bueno, se cae al final la negociación por el alto sueldo. O sea, Joe Félix dijo, sí, sí voy, pero por lo menos páguenme lo mismo. Y él dijo, va para atrás. No podemos pagar lo mismo. Porque de hecho, hoy, perdón, Memo, hoy, no me acuerdo si hoy o ayer salían las noticias de que Jordi Alba y Sergio Busquets... Se bajaron el suelo. Se bajaron el suelo para que se pudieran inscribir, este, para que pudieran inscribir a... A Memphis Depay. No, 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 a Agüero. Agüero. Sí, porque el que se tuvo que bajar el salario para que se inscribiera a Memphis fue Piqué. Fue Piqué. Entonces, o sea, si estás hablando de una crisis económica dentro de, al menos del Barcelona, pero yo creo que si volteamos a ver a los demás clubes de la Liga Española, por ahí le deben de andar pegando al palo también en la crisis económica. O sea, yo creo que solamente porque realmente el Madrid tiene una mejor planeación financiera que el Barcelona, pero si no yo creo que andaría por las mismas. Lo que pasa es que, te voy a decir qué pasó con el Madrid. El Madrid llega a Florentino y eso pasa cada vez que, bueno, en las dos etapas de Florentino. Llega Florentino y en los primeros dos años, pum, 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 billetazos, ¿no? Pero si te has dado cuenta, después del segundo año, ya casi no compran. Compran uno que otro y no son grandes figuras, o sea, son importantes, pero no grandes figuras. Son complementos. Complementos. Entonces, Florentino es como de, pues, somos complementos. El problema del Barcelona fue que cada año quiso comprar por lo menos una figura. Cada año quiso ser como el protagonista en el fichaje, ¿no? Ok. Llega, bueno, cuando estaba Bartomeu, fue Luis Suárez, ¿no? Sí, en el 2015. Ok, llega Luis Suárez. Antes Neymar, ¿no? Antes Neymar, no, primero fue Luis Suárez y después Neymar, ¿no? No, me parece que no fue Neymar y después Luis Suárez, pero... Ok, en ese hora, pero... Una Champions, creo que contra la Juve, no me acuerdo si ya estaban los dos, pero Neymar ganó una contra la Juve, una Champions. Primero llega Neymar porque queda el capricho, ¿no? Neymar, Neymar, sale, está como ahorita a Florentino con el papel, lo mismo. Neymar, también les costó sudor, sangre, lágrimas con el papá, con todo. ¿Sabes ya dónde estaban los tres juntos cuando fue la eliminación histórica contra el París? No, de hecho ganaron la Champions, ganaron la Champions los tres juntos. También les tocó contra la Juventus. La Juventus. Bueno. Después de esos dos, este, Coutinho. No, queremos a Coutinho. El Liverpool se negó, se negó, se negó, y ya la presión mediática fue muy fuerte, sale. Ciento y tantos millones. Ahí están los ciento y tantos. El jugador más caro en la historia del Barcelona, Coutinho. Y el que menos ha rendido, dice. Después, obsesión con Griezmann. O sea, lo que digo. Obsesión con Dembélé. Con Dembélé. Cristal. O sea, también ciento y tantos. Oye, cinco jugadores más de cien millones. Oye, ¿y te acuerdas en tiempos de antaño, Memo, César y Quique? Bueno, cuando el Barcelona se volvió holandés. Sí. Con los de Boe, el Ober, el portero, que era malísimo. Pero lo que voy, pero en eso, pero digo, ok, era este Luis Vangal. Ajá, el técnico, ajá. Sí, ok, trajo a su selección. Pero no todos valían lo mismo. No. En este caso, la obsesión, el error de los presidentes de Barcelona, es que cada año querían traer a alguien de más de cien millones. O sea, ese fue, y obviamente, si tú lo, sale, pagas más de cien millones. Pero aparte es el sueldo, lo que le vas a pagar. Entonces, el Madrid, ¿quién pagó más de cien millones? Cristiano, en su momento, bueno, en la primera etapa, bueno, con Florentino ahorita su segunda etapa, Cristiano. Fue el único que, Cristiano y Bale fueron los que costaron más de cien millones. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó para que volvieran a pagar por un jugador de más de cien millones? Sí. Hasta Hazard hace dos años. Y que también no les ha rendido. No, pero lo que voy, ¿estás hablando de seis a siete años? Se esperaron. Que se esperaron. O sea, como de, no vamos a volver a gastar más de cien millones en un jugador. El Barcelona fue su error, por eso yo creo que también tiene esa crisis financiera. Cada año pagaron por alguien más de cien millones, durante cinco años consecutivos. Y que también, date cuenta del incremento de los salarios que hubo, ¿no? Y en el caso de Messi, que también quieras o no, pues es una fuga a tu capital como club. Sí, claro. También se sanó las finanzas. Porque, por ejemplo, a diferencia de otras ligas, lo que tiene mucho la Liga Alemana es que la Liga Alemana sí es muy estricta en eso. No puedes gastar más de lo que tu club está ingresando. O sea, por ejemplo, yo no dudo que ahorita, si Messi al París le hubiera salido en 120 millones o en 150 millones, estoy casi seguro que en el lapso de seis meses, perfectamente con la venta de sus playeras, o en el lapso de un año, perfectamente se paga. Sale eso. A diferencia de, por ejemplo, de los clubes como Barcelona, que si bien han querido no repetir la fórmula que en su momento los hizo tan exitosos, el confiar en la cantera, el tener un gran entrenador formado en casa, yo creo que hasta que no vuelvan a hacer eso y que también la Federación Española se conjunte con la Liga y que diga, a ver, queremos otra vez a España campeón del mundo, necesitamos que nuestra selección sea... Y esto que comentas es, bueno, es que de la Macía han salido, bueno, Xavi, Iniesta, Carles Puyol, Piqueca es de los últimos, Sergio Busquets, Víctor Valdés. Y que ha habido los casos de jugadores de la Macía que se han tenido que ir por falta de oportunidades, porque también... Fábregas, ¿no? Fábregas, mira, por mencionarte algunos, Fábregas, Pique, Eric García, más reciente, el mismo Icardi, este... ¿qué más? Adama Traoré, que bueno, jugó, pero bueno, ahorita la está rompiendo, bueno, al menos el año pasado la está rompiendo. Incluso guardando las debidas proporciones acá en México, pues más crozas, ¿no? Sí, también. También se vio de la Macía y jugó en el Santos, en Cruz Azul, en la UDG. Por ejemplo, el mismo Jonathan Dos Santos, que estuvo bancadísimo muchos años. Sí, esto es cierto. Bueno, pero... El Boya, ¿no? El Boya en Kirkich, ¿no? El Boya en Kirkich, que bueno, fue un fiasco ahí. Sí, ¿eh? Pobrecito. Pero, por ejemplo, yo creo que el modelo que intentó seguir el Barcelona, de contratar... O sea, yo creo que de equipararse a los grandes clubes que pueden permitirse el gastar los millones, ¿no? Sí, claro. Y que también el mercado llegó un momento donde se rompió, donde ya se empezaron a pagar arriba de 100 millones y termina de detonar con Neymar. O sea, porque yo creo que el fútbol hay un antes y un después de Neymar, ¿eh? O sea, el hecho de pagar por una sola persona o por un jugador 222 millones de euros, pues ahora se lo permiten los clubes que pueden, ¿no? Claro. Y tú lo mencionabas hace ratito, históricamente es muchísimo, y se lleva mil años al Paris Saint-Germain, el Real Madrid, por historia. Pero... Y la Champions, todo. En temas de negociación, yo pensé que una negociación dura del Madrid había sido la de Gareth Bale y la de Luka Modric con el Tottenham. Sí, por su director, su presidente. Exactamente, Levy, creo que. Levy, su apellido, sí. Por Levy, ¿no? Pero creo que nunca se habían enfrentado contra un club que tuviera más billetes en la cartera que... No, no, es que deja que tuviera más billete. En el caso de Levy era así como de por orgullo. Y en el caso aquí, Levy era como de, bueno, pues o sea, al final dice, bueno, te lo vendo, ¿sí? La presión mediática era muy fuerte. Al Paris Saint-Germain lo dijo Al-Kalafi, ¿no? El presidente del club. Pues nosotros nos vale... Al contrario, ¿no? La presión mediática fue así como de, pues eso me sirve para no vendértelo, ¿no? Pero al final de cuentas el jeque no quiso. O sea, ¿puede decir Al-Kalafi Misa? No le interesa a él. No le interesa el dinero, le interesaba a él. Yo quiero ver a Messi, Neymar y... Su capricho, ¿no? Y Mbappé juntos. Son caprichos de multivillonario. Sí, sí, sí. O sea, es mi equipo. Sí. Yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. O sea, punto. Entonces, bueno, Florentino dice, ok, no me lo vendas, en diciembre es mío. Claro, el París ahorita va a buscar todos los medios posibles para renovarlo. Yo les quiero plantear una pregunta tanto a Richard como a Memo y al buen Quique. Y no sé si se anda el mismo pensamiento que yo, pero ¿creen que de aquí a enero ya se anuncia que Mbappé renueva o no? Y en caso de renovar, ¿qué crees que haga el Madrid para obtener a Mbappé? ¿O cuánto tendría que pagar el Madrid para que lo pudiera soltar? Bueno, a ver, Quique, te doy la palabra. Responde esa pregunta. Es que esa es la cuestión. O sea, yo siento que el Real Madrid también quería aparentar cierta fortaleza en ese sentido. Pero es que eso, a final de cuentas, es una posibilidad. ¿Qué tal si Mbappé se siente tan cómodo en la cancha jugando con Messi y con Neymar? De que dice, ¿sabes qué? Sí me gusta el Real Madrid, pero me siento a gusto acá. O sea, chequen a final de cuentas la influencia de Neymar para que Messi termine en el PSG. O sea, ese es un factor importantísimo. O sea, Neymar cuántas veces no declaró. Mi sueño es querer volver a jugar con Messi tanto que de parte del grupo de Neymar, sobre todo de su papá, buscaron la manera de limar asperezas hasta que llegó un punto en el que se trabó porque de todas maneras le aplicaron que tenían que pagar un dinero que por ahí había quedado volando. Un tema de contractual. Pero o sea, la disposición ahí estuvo. O sea, había ese sentimiento de apreciación por el compañero que es a final de cuentas con los que genera las sensaciones más intensas. Y entonces acá, en este caso, pues no sabes, ahorita es algo desconocido, pero ¿qué tal? Y sí le gusta, ¿no? Eso a final de cuentas sí puede poner en una situación en la que a Mbappé lo termine haciendo dudar, ¿no? Yo creo que de todas maneras su interés por ir al Real Madrid es importante tanto, o sea, para estar negándose a firmar la renovación, ¿no? Pero de que yo no lo descarto y no he hecho por tierra que se pueda dar esa posibilidad en el futuro, absolutamente no lo hago porque pues a final de cuentas ¿quién te puede garantizar así que es lo que pasa en seis meses? Eso sí. Pues es que, a ver, yo creo, yo creo que Mbappé acaba de rechazar otra vez el día de ayer 45 millones de euros. Yo creo que también la cuestión de Mbappé ya no es dinero, sabe que en el Madrid va a ganar eso en algún momento más, ¿sí? Es como crecimiento. Yo creo que lo ven así como crecimiento deportivo de, a ver, no llego a cualquier equipo, llego al Real Madrid, ¿sale? Oye, Memo, perdón, y con todo respeto, también aparte del equipo en donde está, no enfrenta a cualquier rival, o sea, jugar contra Luis Suárez. No, claro, claro, la Liga tiene mucho que ver. Con todo respeto para Francia, pero... Sí, la Liga tiene mucho que ver. Sí. Y otra cosa, ¿no? Antes, digo, en los tiempos románticos, sí, los jugadores grandes se quedaban en esos equipos para ser los grandes. Eusebio con el Benfica, toda la plantilla que pasó por el Manchester United. ¿Te acuerdas que también me entienden? La de Ferguson. Ajá. La de Ferguson. ¿Te acuerdas que Del Piero jamás salió de la Juventus? Totti de la Roma. Totti de la Roma, o sea, eso... Giggs del Manchester. Del Piero descendió con... Descendió y ascendió. Igual que Buffon. Igual que Buffon. Igual que Netbe. O sea, es a lo que voy. O sea, jugadores que dices, ok, me quedaba en el equipo por amor a los colores y por hacerlo crecer y hacerlo grande. Sí. Esos tiempos ya acabaron. O sea, esos tiempos ya no existen. O sea, ahorita es de, ok, sí, me importa el dinero, pero también me importa ir a un club que ya esté hecho y yo puedo todavía explotar más mi talento, ¿no? Mbappé está en ese proceso de, sí, el París va a ser grande, sí, pero me interesa más ir a mi equipo de la infancia, ¿no? Y donde jugó su ídolo. Que es Cristiano. Y les digo algo también, ya lo hemos platicado muchas veces ahorita, pero también los jugadores, aparte de Mbappé, no los sienten muy desperdiciados. Neymar, Messi, los porteros Donnarumma, Keylor, Navas, los que ustedes me digan, Marquinhos, en una liga como los rivales sobre todo. Por eso es lo que hemos dicho. O sea, cada semana los vas a ver jugar a medio gas. 5-0, 6-0, 7-0. Sí. Los partidos realmente que van a valer la pena son la Champions. Y nada más. Y nada más. Entonces, híjole, es como ahorita. A ver, ¿tú por qué crees que el Tigre Falcao regresa a la Liga Española? Por el nivel competidor. Sí, pero el nivel que hay en España. O sea, el dinero lo tenía el Galatasaray de Turquía. Sí. Y antes se tocó en el Monaco antes. Le pagaban bien. Ajá. Y decide regresar a la Liga Española el Rayo Vallecano. Es equipo de medio pelo, pero Liga Española. El equipo de candidato a descender. A ver, ¿me explicó? Entonces, pues, al final de cuentas también buscas... O sea, el dinero muchos jugadores ya lo tienen. Lo que buscan es la competitividad. Y por ejemplo, no, lejos. El nivel. Perdón, ahora por ejemplo, hace el año pasado o hace año y medio que Rodrigo Moreno se va del Valencia a Leeds United de Bielsa. O sea, ¿cómo es posible que jugando en uno de los grandes de España decidas ir a un club que recién asciende? ¿No? O sea... Es común. Es curioso porque en su momento hasta sonó para el mismo Barcelona. Ahora, vas obviamente por el tema de la competitividad. Y sí, también por el tema salarial. O sea, sería muy hipócrita de nuestra parte decir que los jugadores no van por el tema salarial. También ven eso, ¿no? Claro que sí, pero creo que sí influye mucho el tema de la competitividad, ¿no? Ahora, yo estoy casi seguro que si Mbappé, porque también yo creo que esa parte no la hemos podido plantear aquí. Pero si Mbappé en su momento quiere llegar a ser Balón de Oro, dudo que esté muy complicado que lo logre en un equipo como el PSG. Mira, yo creo que si gana la Champions, yo creo que sí es Balón de Oro. Sí gana la Champions. Pero mientras no la gane, no lo va a ser. O sea, ¿quién fue ahorita el ganador del trofeo, el mejor de la UEFA? Giorginho, ¿no? Giorginho. Giorginho del Chelsea. Que todo el mundo dijo que era Canté. Sí, era Canté. O sea, eso te habla entonces que, perdón, entonces el Balón de Oro, ¿quién va a ser este año? Pero... ¿Messi? ¿Pero con qué? Pero es que es a lo que voy. O sea, la FIFA ama Messi. O sea, la FIFA ama Messi. Pero, bueno... Aníbal y la FIFA. Referente a este tema, ¿no creen que también, si el equipo, el PSG, no tiene un nivel competitivo, ya déjense entre los compañeros y los interescuadras, entre ellos en su propia liga, si no tienen ese nivel competitivo, ¿creen que pueda ganar la Champions a las equipos como Juventus, Real Madrid, Barcelona? Va a estar en semifinales. Va a estar en semifinales. Digo, ya lo demostró. Manchester City. Y ahora lo que en muchos años muchos decían que no tenía, que era un buen técnico, ya lo tiene con Pochettino. Que también yo creo que el París ahora voltea a ver a Tuchel y voltea a ver a Unai Emery. Bueno, con el Chelsea fue campeón. Con el Chelsea fue campeón. Tuchel y Unai Emery. Y Unai con el Villarreal. Ajá, del Europa League. Entonces, o sea, sí ha tenido unos procesos importantes, pero ya creo que un peso importante en la dirección técnica, creo que sí le puede sentar muy bien lo que puede llegar a plantear Pochettino. Pochettino. Quique, te hago la siguiente pregunta. ¿No ves paquete Pochettino en Mbappé en el Madrid el próximo año? Pues no lo descarto. Sobre todo por esto. Pochettino es sin duda el hombre con más presión ahorita en París. En Europa. No, 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 o sea, por supuesto, ahorita en el entorno me voy un nivel más. No, en el entorno futbolístico mundial es el hombre con más presión porque si no gana la... El hecho de que Mbappé se queda en el PSG cambia todos los pronósticos, ¿no? Si el PSG no gana la Champions, ¿sí? Con Messi, con Neymar y con Mbappé, con Navas, con Ramos, ¿sí? Más Di María, etcétera. Entonces, ¿con quién la va a ganar, no? Bueno, así que a Pochettino, vaya, si quiere seguir conservando residencia por muchos años en París, le conviene ganar la Champions League. Y si no lo hace, ahora sí que su... Una oportunidad de trabajo sí la tendría en Madrid, si es que también el Real Madrid se interesara en un futuro por él. Pero vaya, o sea, también habría que ver, ¿no? Los términos del contrato de Pochettino porque es capaz el Paris Saint-Germain que se le aplica al Real Madrid igual como lo acaba de hacer con Mbappé. Este, a ver, Uriel Carvari nos dice, ¿creen que ahora el fútbol vaya a dar un cambio después de la salida de varios ídolos de diversos de clubes? Lo que platicaba. Este, depende, a eso voy, de qué clubes. Porque al final de cuentas, tú puedes estar en un club mediano, un ejemplo como el Villarreal, y si sale tu ídolo, pues no va a pasar, o sea, va a ser así como de... Sí. X, ¿no? Porque realmente no tiene gran trascendencia el Villarreal, históricamente hablando. No. Pero si tu jugador, como Messi, va a pasar al París, pues sí hay trascendencia, sí hay cambio. Velo ahorita en la liga, un ídolo cambia a toda la liga española. Que bueno, te voy a ser sincero, realmente no pasó tanto después de la salida de Cristiano, que para mí, uno de los máximos ídolos también. No, 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 pero ahí fue el negociazo, mi Florentino Pérez, mis respetos, ¿no? Sí, sí, sí. Te exprimí nueve años, ah, ya no me puedes dar más, pero ya no te quiero pagar lo mismo. Rey, te vendo en 105, te compré en 95 y te vendo en 105. Teniendo todo lo que gané contigo. Y teniendo todo lo que gané contigo, y aparte te vas a otro equipo grande, la Juve. Sí, pero no creen que también, ahorita lo que pregunta Uriel, también en equipos chicos, como lo platicábamos hace rato, como Adam Schiller en Blav, un Robert, no sé, como guardando las proporciones, es como los Lobos Blav que no daban nada y llegó un delantero como Leo Ramos. Ahí dice un jugador así que es tan importante y que a lo mejor no le alcanza para mantenerlo. No creen que también desde ahí como que ya se pierde cierta... Porque yo siento que los equipos grandes, perdón, César, se maneja como dice Memo, ya todo es negocio y se maneja tanto dinero, que como que el arraigo se sigue perdiendo, ¿no? Pero aparte también, digo yo, lo que pregunto del París... Me dice la excepción, pero... ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace el París financiero? O sea, hay un fair play financiero. Es otro tema que hay que tocar. Y el Catarí se lo pasa, hay que hacerlo. O sea, el Liverpool este año no pudo, el contrato tuvo que vender, porque dicen, no puedo comprar, o sea, tengo muchos salarios muy altos, no puedo comprar, si compro tengo que vender... Tuvo que sacrificar a Shaqiri, se fue a Lyon. El Suizo, ajá. Sí. El Manchester United, ok, compró a Cristiano creo que en 16 millones, algo así. Y algunos ya los tenía como Cavani. Y algunos ya los tenía, todo eso, pero bueno. ¿En cuánto llegó Sancho? Porque también ficharon. Jadon Sancho. Más de 100, ¿eh? ¿De todo uno? Más de 100. Sí, ¿no fueron 80? Bueno, ya. Sí, sí, sí. Ya es común. Pero, o sea, bueno, respondiendo tal vez un poquito la pregunta que hace Uriel, yo creo que sí va a haber cambios, pero lo que sí tenemos que ser bien conscientes es que ídolos van, ídolos llegan. Desgraciadamente así es el fútbol, ¿no? Yo recuerdo cuando es la transición Ronaldinho-Messi, yo en mi cabeza no concebía ver a un Barcelona sin Ronaldinho. Sin Ronaldinho. Y si del Barcelona no va a dar, ¿y qué tal? Y dio más de lo que dio con Ronaldinho. Sí, pero estaba Messi, sabía quién estaba atrás. Sí, pero ahora desgraciadamente creo que muchos clubes pueden llegar a entrar en cierta crisis futbolística, pero también es bueno que entren en crisis futbolística los equipos. ¿Por qué? Porque si no caes en el hoyo no te das cuenta de todas las oportunidades de mejora que puedes tener como club y que, por ejemplo, yo creo que sí se pueden llegar a sentar los dueños o los presidentes de los clubes junto con la asociación y la federación decir, a ver, güey, está pasando esto, perdón por la palabra, se pueden llegar a sentar y decir, ok, a ver, la liga ya no está produciendo la misma cantidad de dinero, no estamos obteniendo lo mismo en derechos televisivos, estamos perdiendo audiencia porque se están yendo a otras ligas a ver otro fútbol que no es el local. Es lo que está pasando con la liga española ahora. Entonces, ahora, creo que sí, creo que es bueno que haya esos huecos de ídolos. Para que lleguen a alguien más. Exactamente, ¿no? Para que haya nuevos, ¿no? O sea, por ejemplo, se va Messi, creo que sí va a estar un poquito difícil cubrir ese hueco y lo mismo que Cristiano, ¿eh? En el Real Madrid. En el Real Madrid, ¿no? O sea. Pero a ver, lo ves con Cristiano, ni Hazard, ni Bale, lo han podido cumplir. No digo Benzema porque Benzema es aparte, Benzema es una posición diferente. Exactamente. Y era una fusión completamente diferente. Sí, entonces te digo. Quique, algo que contestar Luriel, ¿es bueno a la salida de estos ídolos? No, para... yo voy a la par de lo que se está comentando. Al final de cuentas, ¿cómo vas a lograr que ciertos jugadores permanezcan en un club y generen cierto apego y lealtad, ¿no? Como vaya un caso, ¿no? Creo que es más representativo de Toti. Sí, pues estableciendo, estableciendo la identidad, ahora sí que arraigando la identidad. Sí, esa es la primera. ¿Por qué apartamos de esto? Los jugadores, los jugadores, los pesos pesados, los superestrellas, van a tender a jugar en los equipos grandes. Eso está por descartado, ¿no? O sea, sencillamente nada más por una motivación de crecimiento personal, de exploración, de ver qué tan buenos son, ¿no? Si realmente están preparados para jugar ahora sí que en la máxima competencia, ¿no? Con toda la presión y con todo eso lo que representan. Pero por supuesto hay lugar todavía, hay lugar todavía para los equipos que no son los protagonistas de costumbre, que no son los equipos poderosos, pero para eso tienes que establecer bien tus bases y crear el ambiente en donde se ve lo mejor. Por ejemplo, en el caso del Atlético de Madrid, o sea, el Atlético nunca ha sido el grande, grande, grande de Europa y sin embargo, chequen, en la época del Cholo Simeone, se ha vuelto protagonista. Sí, claro. Se ha vuelto protagonista sin ser el grande, el grande de Europa. No. Pero por lo menos ellos han alcanzado un nivel de regularidad en la parte alta inusitado, ¿sí? Inusitado. Y es porque la gente de arriba ha tenido esa visión, esa disposición, ese amor también, ¿sí? Para lograr que eso suceda. O sea, porque nadie discute de que el Cholo Simeone es una persona que está identificada con la camiseta y el escudo del Atlético de Madrid, ¿no? Pero eso es lo importante. O sea, tú estableciendo eso, ya de ahí se transmite a los jugadores. Claro, podrá ver, nunca faltará ese jugador especial, ese personaje trascendente que te ayude a facilitarlo, ¿no? Como en el caso de Messi. Pero mayormente viene de la cabeza hacia abajo, ¿no? Por eso nosotros podemos ver en últimas instancias como organizaciones, obviamente, como las chivas rayadas del Guadalajara, que obviamente ellos se mantienen por el prestigio ya adquirido en años. Tocase fibras muy sensibles, Kike. Casi como gallina sin cabeza, ¿no? O sea, no realmente no acabas de percibir el rumbo al cual se dirigen con todo y de que han tenido algunos elementos, ¿sí? Que por lo menos pensarías que con su experiencia ayudarían de manera importante al club, ¿no? Entonces, vaya, para concretar, para mí sí hay un espacio, coincido con lo que dice César, de que el hecho de que haya estos momentos de crisis en los equipos grandes abre las puertas, ¿no? Para los otros equipos, pero ahí es donde se ve precisamente qué equipos son los que están trabajando bien, ¿no? Que precisamente en esta situación en donde los fuertes están tambaleándose, ¿quiénes son los que realmente pueden agarrar y asomar la cabeza, no? Uno que se me viene a la mente así de golpe, pues es el Chelsea. Es el Chelsea, no por lo que acaba de pasar en la Champions League, ¿no? Bueno, a ver, si nos acordamos del Chelsea, ¿cuánto invirtió Amarovic al principio del Chelsea? El ruso, sí. Y después le bajó, como diciendo, oye, esto es un gastadero y no puedo. Pues se acuerdan de droga. Y ahorita volvió a gastar, pero en posiciones clave. O sea, ya no fue de la figura, no, posiciones clave. Porque ahora ya sabe el negocio. Bueno, que tiene, creo que es una italiana, ¿no? La que está al frente del, o una checa, no me acuerdo. Yo creo que sí, es una mujer. Es una mujer, pero sí, pero qué padre, ¿no? Y qué padre, pero el dueño sí es ruso, ¿no? Pero es una mujer la que está al frente de todo esto. Y administró bien, pues ven, que el alemán, el que metió el gol, Harvest, ¿no? Este, Kanté, Giorginho, Mason Mound, de los chavos que empezó. Y que igual viene pegando muy fuerte la canción. Y llega Saúl ahorita. Chilwell, sí. Sí, llega Saúl. ¿Qué es cierto? Aspiricueta. Aspiricueta, el español, ajá, el capitán. Richard, medallas de oro de México. Sí, fíjense que ya nada más para cerrar este, el 24 de agosto empezó en los Paralímpicos. Que casi no se le dan difusión, ¿verdad? Pero hay que hacerlo rápidamente. 14 medallas en total. Número 17 en el medallero. 5 de oro, 1 de plata, 8 de bronce. Oye, y lo que le comentaba antes de entrar al programa, que una de las 5, este, un nadador, este, Arnulfo Castorena, con un solo brazo. Ganó medallero en natación, 50 metros. Jesús Hernández también ganó en natación, 150 metros. La que decía es Memo Amalia Pérez, este, del levantamiento de pesos, también ganó oro. 4 de oro y 2 de plata, llevan su historia. Y Mónica Rodríguez Saavedra, en 1,500 metros. Y, este, José Rodolfo. Carrerón, ¿eh? Carrerón, el demonio. Y Chesain García, José Rodolfo, en 400 metros planos, también en atletismo. Y ya llegaron, la medalla, siempre fue la de Jesús Hernández en la misma competencia. Castorena y Jesús Hernández. Solamente que se hizo una diferencia abismal. Sí, una hora al día nada más de resumen. No, sí, más o menos una hora entre una y dos horas, pero, este, sí, la audiencia es muchísimo menor. Voy a hacer un comentario que hizo mi compañero Javi en controles apenas. El resumen del resumen. Te pasan una hora al día y el resumen del resumen. Así dijo Javi apenas. No platicaremos más de la próxima semana. Pero, felicidades a la delegación. Felicidades a la delegación paralímpica. Sacando el FA, como decimos aquí en México. Que por cierto, no es la CONADE la que los apoya. Ahorita te voy a decir, la asociación gubernamental que le toca a lo de los paralímpicos, y que dicen, pues, sí está trabajando. Para que sepa bien. Tú lo planteabas. Se llama. La pregunta posiblemente se queda al aire para la próxima semana, pero, ¿quiénes son los, quién obtiene el mérito y quién el regaño, no? Los atletas, los directivos. No me encanta nada de rebasar la cantidad que hicieron en Río hace cinco años. Híjole. Sí. Impresionante lo de los atletas. Mira, es Copame. 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 Comité paralímpico mexicano. Un gran trabajo, ya rebasaron las presentes. Felicidades. Felicidades. Y la cien de oro. La picamos la próxima semana. Oye, sí, tienes que contar la próxima semana. Esa mamarrachada que pasó en Bélgica. Sí, no, no, no. Por Dios. Pobre checo ese. El segundo. No, pero le fue bien hasta eso. No, sí. Si no. No, y como decía Memo, como decías, y felicitación a los comentaristas que se echaron como tres, cuatro horas esperando la carrera. Sí, no, mona. Quique, gracias. Saludos. Gracias, Quique. Hasta luego, Quique. Muchas gracias. Saludos a todos. Buena tarde. Buena tarde. Saludos. Gracias, Javi en controles. Gracias, Richard. Gracias, César. Yo soy Guillermo Lemus Legaspi. Saludos a Osvaldo. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Tifosis. Bye. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Tifosis, la pasión hecha radio.